Nadie es tan perfecto que no tenga un defecto. Mijitos, la perfección no existe. Todos tenemos algún defecto y es lo que nos hace humanos. Qué bueno que yo soy un dios griego. Hola familia Bonita del Dicho, yo soy Marífer Cepeda. Hola amigos del Dicho, soy Benjamín Rivero. Hola familia Bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Esperanza Moretti. Hola familia Bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy León André. Hola familia Bonita del Dicho, ¿cómo están?